Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Hola gente, aquí Kax, creador de contenido para el juego Sensei Awakening. El Neo Frost es uno de esos equipos que se está jugando muchísimo en el PvP global. Es un equipo bastante castroso para algunos, por eso se banea bastante a Camus Divino, pero si te toca jugar contra él, una de las mejores herramientas que puedes utilizar para vencerlos es Albafica de Pisces. Les traigo algunas de las mejores batallas que me han pasado los suscriptores del canal para compartirlas con ustedes. Antes de empezar les invito a suscribirse al canal si no están suscritos, a encender la campana de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los videos del PvP global. Además pueden seguirme en Instagram, Twitter y en la plataforma morada, van a ver los links en la descripción. Y si quieres apoyar un poco más al canal lo puedes hacer haciéndote miembros, gracias a aquellos que son parte de la familia Kax. Y también puedes visitar mi tienda de GT Arcade con paquetes interesantes para tu cuenta. Bueno, sin más dilación, vamos a la primera batalla. La primera batalla es cortesía de la amiga Chikinami, ella juega en el A80 Hades, así que un saludo a toda la gente de ese servidor. Viene con un equipo de Artemisa Cazadora junto a Albafica, Tauro Divino, Doco Divino, Yune y Saori Renacida. Al contrario, también trae a Yune y también trae a Ignos, pero viene con Neofrost Recalcitrante, incluso con Yoga A. Y un Leo Renacido para, bueno, estallar en rondas más avanzadas cuando estén todos congelados a toda esa alineación de Chikinami. La cual obviamente va a ir ganando marcas de congelamiento, porque este es un Neofrost de esos fuertes, fuertes. Y va a llegar a un punto donde va a estar completamente congelado. A pesar de que ella le saca el alma a Camus Divino, el Ignos Contrario obviamente va a dormir a ese Tauro Divino, así que no va a poder hacer contraataques sobre ninguno de esas almas que vaya a sacar Chikinami. Aquí empezamos Ronda 2, va bastante rápido la batalla, pero básicamente lo que busca el contrario es congelar todo el equipo de Chikinami. Y lo va a conseguir con este polvo de diamantes, menos sobre ese Doco Divino. Pero Albafica con el debuff está evitando que los ataques de Leo Renacido y los ataques de Camus Divino sean fatales para Chikinami. Entonces van a ir corriendo las rondas, como estamos viendo, y simplemente lo que va a pasar es que el equipo contrario va a obtener las marcas de veneno. Va de nuevo Leo Renacido, pero no puede. Está totalmente debuffeado, hace algo de daño obviamente, igual Camus, pero no va a poder evitar matar la alineación de Chikinami, que además tiene mucho sustain con Saori Renacido, la que está curando por supuesto toda la alineación también. Bueno, Ignos hace lo mismo del lado contrario, así que está más o menos igualado el asunto. Vamos en Ronda 4, vuelve a disparar Leo Renacido, hace un muy buen daño en este caso, porque obviamente ya tiene menos debuff, pero ahora tiene marcas de sangrado. Ahí Saori salva a ese Albafica, no se activa la pasiva Antimuerte, y empieza ese sangrado, mire, poco a poco a pegarle fuerte a esa alineación contraria, más allá que Yune obviamente va a dispersar un poco ese daño, igual todos van a recibir. Vuelven a congelar toda la alineación de Chikinami, vamos en Ronda 5, Leo dispara, hace muy buen daño en esta ocasión, pero sigue todavía sin poder destruir la alineación, lo mismo pasa con Camus Divino, Saori sigue ahí manteniendo vivo a todo, no se ha terminado nada, vamos en Ronda 6, ahora sí empiezan a morir esos muchachos de al frente, se empieza a desangrar el equipo contrario, Josué Z está sufriendo en este momento, dispara un Diamond Dusto, pero no va a poder hacer mayor cosa con esto, porque bueno, aquí sí Leo pegó un poquito más, recibe el golpetazo fuerte, el mamonazo de Albafica, lo borra de la alineación, y bueno, ya es GG. La siguiente partida es cortesía del amigo HaHaHavi, quien viene con Albafica, Papillón Renacido, Doco Divino, Saori y Yune, más Shundi Inframundo para sustain, obviamente su estrategia es ir al late game, en donde tanto el sangrado como Papillón Renacido van a hacer su trabajo, el contrario trae Neo Frost, con Thanatos, Doco Divino y Saori Renacida, para darle un poco de sustain a la alineación, una vez activado todos los reinos de toxicidad, Doco Divino se va con un doble turno de su básico, para activar ambas armas de sangrado sobre ese Thanatos, entonces ya está listo para poder spamear dragones con sangrado, o digamos hacer estallar sangrado en rondas más avanzadas, Thanatos sabe esto, así que lo marca con su Ojo de la Muerte, mientras que Papillón, escondido obviamente para evitar ser marcado, va poniendo su seda, y por supuesto también, todas sus mecánicas de la Renacida, Camus Divino lanza su Aurora Execution, deja congelado a dos de los personajes importantes del combo de sangrado, sin embargo no va a poder evitar el avance de las marcas de sangrado, porque a Albafica le vale F que lo congele, el contrario si quiere detener ahora a Papillón, por eso lo encajona allí en su cubo, de paso le lanza la lanza de Ares, valga la redundancia, y aquí a pesar de que ya Yune no está protegiendo, el daño del contrario no puede hacer mayor, digamos, no puede destruir mucho la alineación de Jajajavis, por todo el debuff que ha puesto Albafica, entonces bueno, Josman que es el contrario acá, está básicamente buscando controlar, permacontrolar toda esta alineación, buscando sobrevivir de alguna manera, llegar a un punto en donde se pueda ir acabando con, ya sea Papillón o Albafica, pero el debuff no lo deja, incluso bueno, congela ahí el huevo de Papillón, quiere permacontrolarlo como fuera, acá tuvo la mala suerte de que Papillón no se le quedó con el hielo divino, así que pasa a su forma final, ya es incontrolable, obviamente Jajajavis está ganando ahora un arma muy potente, y esto lo sabe el contrario, por eso va a empezar a proteger algunas de sus unidades claves, como en este caso Doco, para evitar que ese Papillón lo mate de alguna manera, y quitarle el control de la lanza de Ares, por el lado de Jajajavis, Saori mantiene la alineación, miren ahí, pulcra, impoluta, como que si no le hubiera pasado nada en las rondas anteriores, Tanatos explota, no hace mayor daño, está muy desbufeado, o medianamente desbufeado, ya los contrarios, casi todos menos Camus Divino, tienen las cinco marcas de sangrado, así que, a partir de la siguiente ronda, se van a empezar a desangrar estos muchachos de al frente, vamos a ver como Saori toma ahí 71 mil puntos de daño, Shion Sapuri pierde más de la mitad de la vida, sigue protegiendo ese Doco Divino, quiere mantener la lanza de Ares ahí puesta, el Doco Divino de Jajajavi sigue riéndose del Tanatazo, porque bueno, gracias a su amigo Albafica y el de voz que pone, Tanatos no va a poder hacer mucho daño, aquí si Papillon mira, está lanzando sus semi-ataques en área, inclusive a pesar del control que tiene, ahí casi casi lo logra matar el contrario al Papillon, pero no pudo, y bueno, vamos avanzando y vemos como se van desangrando los rivales, acá doble turno a Papillon, que ya no tiene ningún tipo de control, así que está bastante sentenciada la batalla en este momento a favor de Jajajavi, porque ese Papillon va a empezar su baile, primero contra la ranciedad de Camus Divino, se va totalmente y ahora contra Camus renacido, esto es un GG de Jajajavi en este punto. Muchas gracias a los suscriptores por compartir sus batallas, se vienen nuevas peleas en estos videos del PVP Global, si tú también quieres que tu batalla espectacular se suba al canal y sea narrada por mí, puedes hacerlo subiéndolo a Google Drive, compartiéndolo a mi mail, solamente te voy a pedir que esté en calidad HD y que no tenga ningún tipo de edición, para que no tengamos problemas con el copyright. Bien, finalmente vamos a ver una de mis batallas utilizando a Albafica, pero también acompañado de Camus Divino, son dos personajes que no necesariamente están divorciados, yo voy aquí con un equipo de brillo, y mi contrario también viene con un equipo de brillo, pero él sí trae el Neofrost, y de hecho trae también a Albafica, así que trae todos los condimentos para que esta batalla sea bastante explosiva. Bien, él activa Artemisa de brillo acá, yo me voy por casa, a la final yo decidí ir por casa para relentizar la carrera de ganar marcas de veneno, ¿ok? Si yo me hubiera ido por brillo, yo hubiera alcanzado el veneno tan rápido como mi rival, pero acá lo que yo busco es precisamente bajar la cantidad de veneno que él me puede poner, porque no estoy agarrando dobles turnos. Así que bueno, la batalla se va desarrollando, obviamente los Camus Divinos van poniendo marca de congelamiento, el Camus Renacido del amigo contrario, que en este caso es Kelmani, me congela a Albafica, pero eso no va a afectar para nada que él gane el veneno, aquí yo había marcado con Thanatos a su Albafica, el cual recibe el ojazo de mi Thanatos, pero por efecto del debuff no logro obviamente destruirlo, ¿no? Acá bueno, vamos en ronda 2, yo no apliqué, realmente no me esperaba el equipo que tengo al frente, entonces yo no busqué congelar con Camus, lo que busco más bien es parar un poco el team brillo, porque sí pensé que venía con un equipo de brillo, como efectivamente lo está haciendo, acaban con mi Artemisa, vamos ya en, como les decía en ronda 2, me quedo sin ese importante personaje, mi Thanatos explota, no va a hacer mucho daño, porque está todo muy debuffeado, pero sí es clave aquí yo haber escondido a mi Cannon, porque me interesa que no me lo puedan marcar con muchas marcas de congelamiento, el Camus contrario, igual dispara su Aurora Execution definitiva, y logra, sí, logra controlarme a toda la alineación, no pude escapar de ese control, explota mi Thanatos obviamente, acá, pero bueno, como no puede hacer mucho daño gracias al Divox de Albafica, realmente me tiene en cierta manera controlado ese Thanatos también, ¿no? Su Albafica sin embargo pierde la vida, y se activa su pasiva anti-muerte, que se va contra mi Albafica, ya estamos todos con marcas de sangrado, estamos en ronda 4, mi Albafica logra igual aguantar, por el Divox que ha ido poniendo, entonces, no hay ningún problema, yo de hecho lo oculté, eso también fue clave, yo no quería ni que me lo revercieran, ni que le hicieran foco con el daño directo a ese Cano, en contrario, la idea era llegar a estas marcas de sangrado, a esta ronda número 4, en donde efectivamente vamos a empezar a ver cómo se desvanecen todos mis rivales, mi Albafica activa su pasiva anti-muerte, ahí se va Camus renacido por efecto de la marca de sangrado, ahora Citanatos mata a ese Albafica contrario, Camus Divino dispara el Aurora Execution definitiva, muere el Cano contrario por efecto del desangrado, y aquí si me voy yo full ataque con mi Canon sobre el Camus Divino contrario, y bueno, esto ya es GG. Como les decía, el poder del sangrado de Albafica es muy bueno para estas batallas contra equipos de Neo Frost, sobre todo si podemos acelerar esas marcas quizás con un equipo brillo, o si él trae, como en este caso un equipo brillo que me ayuda a ponerle veneno mucho más rápido, la verdad que fue una batalla muy muy bonita, espero que este video les haya gustado, si es así les pido que me regalen un like, eso me ayuda muchísimo, y también si pueden compartir estos videos con sus grupos y legiones para llegar a más personas, les mando un abrazo grande a todos muchachos.